... Un hombre de 45 años fue asesinado cuando se resistió al robo de su auto. Esto fue en el partido de Lanús, en Valentina Alcina. También hubo incidentes, los vecinos están pidiendo mayor seguridad. La información la tenemos en vivo, porque ahí está trabajando Francisco Urrutia. Francisco, buenas noches. Muerte e indignación aquí en Valentina Alcina. Estamos en la calle Florida, al 500, en esta casa, en esta puerta, fue que asesinaron a Daniel, este muchacho que tenía 45 años, tres hijos. Él era chofer, camionero, trabajaba para la empresa Andriani. Como todos los días venía de trabajar, estacionó su auto particular, un Fiat Palio Gris, en la puerta de su casa. Entró a la casa y escuchó enseguida que ni bien cerraba el portón, se disparaba la alarma del auto. Ante eso salió para ver qué es lo que pasaba. Y se encontró cara a cara con este delincuente, un chico de 14 años, que le tiró al menos seis disparos, es lo que nos están diciendo los vecinos. Daniel obviamente cae tendido en la puerta de su propia casa. Y allí la persecución de los vecinos, Sergio, 14 años. Qué bárbaro, 14 años. Allí, allí la persecución de los vecinos, por más de dos cuadras, siguiendo a este chico que en el camino tira su arma, una 9 milímetros, y logran reducirlo a los propios vecinos. Justo en ese momento pasaba por la zona un móvil, un patrullero de la tercera, de Valentín Alcina, que es la que tiene jurisdicción aquí en la zona, y lograron detener a este muchacho que en este momento está en esta dependencia policial, en la tercera de Valentín Alcina. O sea, al jovencito, a este nene de 14 años, después de dispararle seis balazos a este hombre de 45, sale corriendo, los vecinos que estaban casualmente en ese lugar, porque esto fue cerca de las 9, 9 y pico en la noche, salen corriendo, lo detienen ellos, lo detienen los vecinos a este jovencito, hasta que viene la policía. Que en el camino, exacto, en el camino tira las 9 milímetros, los vecinos... Tu personal suyo, que usted dirige con 20 años. Bueno, la gente está indignada porque la policía no da abasto, porque no hay móviles, porque no dan vuelta, porque no recorren, porque no patrullan, y porque van cuando el hecho ya está consumado. El del chaleco, el del chaleco, ese de ustedes, ¿pa' qué es ese que no muere? Bueno, ahora volvemos a tomar imágenes nuevamente en vivo. Hemos visto lo que pasó hace apenas algunos minutos, el equipo de Todas Noticias, encabezado por Francisco Urrutia, que estuvo siguiendo la corrida, la golpiza, la violencia contra este fiscal, que evidentemente va a cumplir su papel como representante de la justicia, pero claro, era el personaje que faltaba para que la gente se pudiese ensanear con alguien después de la bronca y la indignación que tienen por los casos de inseguridad, que no es el único, este Valentín Alcina, sino que hay varios más. Y son vecinos de Daniel, de este hombre de 45 años, que recibió seis balazos, que murió en el camino, que los llevaron los propios vecinos, ante la lentitud de la llegada de la policía y la lentitud del ambulante. Este chico aparentemente tiene 14 años, va a quedar impune, va a ir a un reformatorio, o no sé, acá el Paco está a la orden del día, nos matan a nosotros, nos estamos matando como chas, tenemos hijos, tenemos... Esto es tierra de nadie. Esto lo hacemos todos los papás, que tenemos que ir a buscar a nuestros chicos, a algún cumpleaños, o algún deporte, o al mismo colegio, lo tenés que ir a buscar, lo traés a la hora que habitualmente terminan los cumpleaños, o terminan las actividades, que es entre las 9 y las 10 de la noche. Y esto pasa en la entrada o la salida de las casas, y el 70%, ya lo decía hace muchísimos años, ya Enrique Esdrech, nuestro compañero que trabajaba con nosotros, que se producen los robos y los asesinatos en la puerta de la casa, el 70%. Ahora los vecinos se quejan de que la policía no aparece por ahí. Escapando de la violencia y de la ira de los vecinos, crimen e incidente, reiteramos, en Valentín Alcina, un hombre de 45 años, es asesinado delante de sus hijos, venía de traer a uno de sus chicos de un cumpleaños, trató de protegerlos, y el nene de 14 años sacó un arma, disparó seis veces, lo mató, ahora está alojado en una independencia policial. Vamos a regresar seguramente, de Francisco.